Chiquito Pizarro Car Audio Porque somos bandidos Porque somos bandidos Porque somos bandidos Bandidos Porque somos bandidos Bandidos Porque somos bandidos Porque somos bandidos Porque somos bandidos Porque somos bandidos Uno, dos, tres, cuatro Con el sonido ese que le gusta a los bandidos Con el sonido ese que le gusta a los bandidos Porque somos bandidos Porque somos bandidos Con el sonido ese que le gusta a los bandidos Nooo 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 I don't know